El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, indicó que el déficit de combustible en la entidad es de al menos 50%, situación que atribuye la falta de etanol proveniente de países que han sido afectados recientemente por fenómenos naturales. Están llegando en muy pocas, entre 20 a 35 gandolas, eso es muy poco para el estado Táchira. El estado Táchira requiere por lo menos de 75 a 80 gandolas de combustible. Unas perturbaciones muy fuertes por los diferentes huracanes en el Caribe y han impedido el movimiento de buques. Y también tenemos algo complicado con la 95 octano porque necesita un aditivo de especia que se llama etanol, que viene de Estados Unidos. Entre tanto, el parlamentario nacional Juan Requesens calificó de irresponsable dichas declaraciones a la vez que aseveró que la crisis del combustible en Táchira se debe al contrabando de extracción que a su juicio encabeza el gobernador Vielma Mora. ¿Cómo este señor hoy va a venir a inventarnos ahora un cuento de que es el terremoto el que tiene a la crisis como la tiene? Vale, eso es mentira. Estos señores, en el estado Táchira no hay gasolina porque este señor se roba la gasolina y la pasa para Cúcuta. En el estado Táchira no hay gasolina porque estos señores implementaron el TAC de la gasolina y nos tienen racionalizados tratándonos como ciudadanos de segunda o como a ningún otro ciudadano en algún país. En este estado no hay gasolina porque lo cierto es que Vielma Mora, hasta con las estaciones de servicios alternativas, está haciendo negocios para poder cuidar sus recursos y su capital. Este señor es un bandido. Requesens reiteró el llamado a todos los tachirenses a participar en los próximos comicios del 15 de octubre y de esta manera puedan contribuir a solucionar los problemas que aquejan a la región. En Táchira, Diana Kuznir, TV Venezuela. ¡Gracias!